Vuelven las inscripciones de Familias en Acción. Comadre, si pertenece al nivel 1 del CISBEN, o si está en situación de desplazamiento y tiene menores a su cargo, la Acción Social la invita a inscribirse al programa de subsidio de la Presidencia de la República. Solicite información en alcaldía de su municipio. Mis niños y niñas ya disfrutan de los subsidios. Haga que su familia también reciba estos beneficios.